Ministro, ¿a qué hora llegaban a este campamento? Me dicen que una infraestructura impresionante y lo único que yo quiero decir es, no puede ser que esta infraestructura, que tenía hasta camiones, haya pasado desapercibida o sea invisible al sistema de seguridad. No, no, eso no puede pasar desapercibido, Mabel, en una estructura, realmente una estructura muy grande, una logística importantísima, un campamento con todo lo necesario para acopiar, para producir, pensar marihuana. Yo te cuento que aparte de la marihuana que se encontró en el lugar, que ya estaba todo para ser pensado, se encontró aparte de un camión importante, obviamente utilizado para el traslado de esa marihuana, se encontró motor generador, prensa hidráulica, motorizada, bombas de combustible, para maquinaria para prensado, balanzas digitales. Mira, en logística, Mabel, en logística nomás, en ese campamento había como 200 millones de baños. Qué barbaridad. Y estábamos viendo en las imágenes también hasta stand de tiro y un camioncito de importante porte, no es un camión de mediano porte o de pequeño porte, moviéndose. Quiere decir que están utilizando caminos vecinales para moverse, entrear, meter y sacar las cosas. Y mira, Mabel, ahí hay que aclarar algo. Anteriormente este grupo se movía acampantemente por la ruta de la residencia. O sea, sacaban por ruta sus productos. Eso cambia desde el momento en que se intervino y llevamos a cabo la operación inni en diciembre del año pasado. Entonces este grupo criminal se refiega y empieza a moverse a través de los caminos internos, de los caminos rurales de Caminello. Es por eso que este camión, este no es el único, Mabel. Este es uno de los campamentos que utiliza este grupo criminal. Es un campamento importante, pero no es el único, ¿verdad? Entonces se están moviendo por caminos internos, caminos rurales. Este vehículo estaba oculto en la zona boscosa, Mabel. Los vehículos generalmente tratan de cubrir con carpas para que no se vea desde arriba. Por ahí hacemos un vuelo con helicóptero. Y así se mueven. Tienen una infraestructura impresionante. Ya te digo, mira, tenía un motor generador que te cuesta una fortuna. Para hacerte una idea, para que dimensiones, Mabel, el motor generador que encontramos en este campamento, eso que las mansiones utilizan en sus casas. Sí, estaba viendo que es de una potencia demasiado importante. Y lo que le quería preguntar, ministro, veo que también está la fiscal Alicia Zapriza. Y lo que veo es que encontraron proyectiles de calibre 5.56, encontraron uniformes tácticos, 11 gatos hidráulicos, o sea, estaban armados para la guerra en realidad, seis prensas rústicas, una prensa hidráulica a motor eléctrico y un generador a combustión de una marca bien sofisticada. Estamos viendo que encontraron balanzas, máquinas para forraje, paquetes con cinta de embalar y 146 bolsas tipo artillera, arpillera, que tenían adentro marihuana picada. Del resumen preliminar que estábamos mirando. Y se habla de que es una fábrica mecanizada para prensar marihuana. Industrializada prácticamente, Mabel. Industrializada porque, aparte de todo eso, se encontraron casi 150 bolsas de marihuana picadas, que es más o menos 4.000 kilos de marihuana, que estaban ahí prestos para el pensado. El motor generador, Mabel, ¿qué te indica el motor generador? Que esta gente trabajaba prácticamente 24 horas en doble turno. O sea, trabajaban de día y trabajaban de noche a través del uso de este generador que lo tenían prendido para trabajar todo el día, 24 horas. O sea, estaban trabajando a full ahí en ese lugar. Y era un campamento ya industrializado. Lo que comúnmente habrás visto, siempre se ve en los campamentos, marihuana, Mabel, son las prensas rústicas que son utilizadas, que son utilizados los árboles, se cortan, se talan los árboles, se utilizan los árboles del mismo lugar, se les hace un hueco en el medio y se va prensando con un grato hidráulico, no. Acá tenían ya prensas hidráulicas ya motorizadas. O sea, son accesorios bastante caros de carácter ya industrial. Y tenían láminas para cortar la marihuana, no perdían el tiempo ni siquiera con lima, ni con cerruchos, ni con cuchillos grandes. Son las sierras que se utilizan en la carpintería. Tenían ese tipo de accesorios también. Es decir, un importante centro logístico, Mabel, ya casi, por no decirte, totalmente industrializado. Ministro, nos están pasando un dato que les puede servir. Si ustedes sacan la foto del código que tiene el generador, el motor, a través de ese código se puede averiguar quién vendió el generador, porque ellos no podrían o no deberían salir a comprar alegremente un generador, ¿verdad? Entonces se puede hacer la trazabilidad de cómo se están moviendo y quién es el que paga la logística, la cara de quién están usando para hacer las adquisiciones de su logística. Esto me están avisando aquí. Le quería preguntar algo. ¿Encontraron ustedes el sistema de campanas de indígenas antes de llegar a este lugar o tuvieron que moverse durante la noche para meterse aquí, ministro? Bueno, ahí hay una realidad, Mabel. En el último incidente que tuvimos con el helicóptero, donde también teníamos cierta información basada en trabajo de inteligencia, ahí es donde sí el grupo táctico es divisado por un grupo de indígenas quienes en definitiva dieron aviso a este grupo criminal que el grupo táctico está en el lugar y como consecuencia de eso se produce el enfrentamiento. O sea, eso es innegable. Hay indígenas de la zona que están trabajando abiertamente con este grupo criminal. Reciben vehículos robados, armas de regreso calibre, le dan dinero y todo para que alerten de la presencia del organismo de seguridad en la zona. Eso es innegable. No te digo que todo está metido en eso, pero hay un grupo importante que está metido en esa función de darle este tipo de apoyo comunicacional, por decirlo de alguna forma, a este grupo criminal, Mabel. Y lo peor de todo, ministro, es que esto ha sido como un elefante moviéndose en una cristalería y resulta ser que nadie veía, nadie escuchaba, nadie nada. ¿Se puede cuanto menos presumir que los que están en la zona o estaban siendo aceitados para no ver ni escuchar a ser la gran Shakira o simplemente tenían miedo? Pero lo que no puede ser cierto es que nadie haya visto todo esto. Absolutamente. Así como decís, Mabel, sin agregarle nada más. Ministro, a mí me pasaron mis fuentes que uno tiene también por ahí de que Felipe Santiago Acosta, más conocido como Macho, ya no estaría en el país. ¿Ustedes tienen también esa información? Mabel, él se está moviendo acá localmente. Él está en el departamento de Camino de Yuc y los indicios que tenemos y nuestras investigaciones que estamos llevando a cabo Senap, tratando inteligencia y con la presencia del COVID ahí en Camino de Yuc nos indican que ellos se siguen moviendo en esa zona. Y el ejemplo más claro de esto, Mabel, es el campamento calentito con camión, con logística, con motor generador, con prensa hidráulica que había en el lugar. Qué bárbaro. Bueno, ministro, fuerza para ustedes. Miren que verlos a ustedes personalmente dirigir estos operativos, sí, están arriesgando su vida igual que sus chicas y sus muchachos parte de la operativa. Así que fortaleza para usted, para la doctora Zapriza también que está acompañando esto y qué difícil, solamente eso. Nosotros acá detrás del escritorio puede ser muy fácil estar informando, reportando, pero son ustedes los que están caminando por esos bosques sin saber si les van a salir enfrente con armas que a veces ni ustedes tienen. Es difícil el trabajo, Mabel, se complica aún más por la gente desleal en la zona, lastimosamente por estos grupos indígenas que trabajan a favor de estos grupos criminales, eso está totalmente demostrado y evidenciado. Es difícil, pero yo, mira, y acordar de lo que yo pedí hoy, no nos van a ganar. Bueno, y lo último, ¿no lograron, digamos, huyeron los que estaban ahí, no estaban, luego se filtró antes que ustedes llegaran o abandonaron raudamente don Jalil? Lo que pasa va a ver que después de ese incidente con el helicóptero es como que ellos se respían, se esconden un poco más. Ocurrió lo mismo en Igmit, que se movían encantantemente por toda la ruta nacional de ahí, se respingaron y ahora volvieron a levantar otra vez la cabeza. Lo importante, Mariel, es que estamos detrás de esta gente y seguimos trabajando. Yo personalmente estoy recorriendo la zona, estamos coordinando el trabajo con el CODI, que para nosotros eso es estratégico y es fundamental que el CODI esté ahí en Canineyú. ¿Por qué? Porque es nuestra fuerza operativa con recursos humanos importantes, tácticos, con quienes combinamos nosotros como Senado, nuestra inteligencia y después compartimos esa información y llegamos a estos resultados. Felicidades por este operativo también, Ministro. Gracias por atendernos, señor, y que estén bien todos los que están haciendo estos trabajos en un lugar, en una zona que se ha convertido en una zona absolutamente infestada por el crimen organizado. Un abrazo, señor. Gracias, Mabel, a las órdenes. Gracias. 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 a las órdenes. Gracias. Gracias.